hola qué tal chavadería cómo estáis bueno de nuevo me tenéis por aquí otro vídeo yo ya fernández 308 en twitter estoy en linux min cinnamon ya lo estáis viendo pero este lo que voy a comentar hoy sirve tanto para linux para windows como para macos espero que sea algo rápido así que bueno en mi último vídeo en mi último vídeo lo voy a hacer este vídeo porque no es el único que me que me ha preguntado sobre el tema bueno en mi último vídeo mis aplicaciones en macos big sur el usuario baltar 17 me dice vídeo muy entretenido a ver si algún día haces algún vídeo enseñando cómo quitar los ruidos de fondo con audacity me sería muy útil un saludo esto es porque yo en algunos de mis últimos vídeos al comienzo me veis que estoy un poco callado y siempre comento bueno es para audacity para tomar una muestra de ruido de fondo para luego limpiarlo con audacity bueno esto esto es algo que encontráis en youtube es decir si vosotros en youtube y ponéis cómo eliminar ruido de fondo con audacity os saldrán tutoriales así no miles 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 y mucha gente más guapa y explicándolo mucho mejor que yo pero bueno voy a explicarlo rápidamente además de explicar cómo creo que haya hecho un vídeo sobre esto hace años no pero bueno además de explicar cómo quito ruido de fondo voy a explicar otro pasito más que hago yo pues para subir un poco el volumen de mi voz con este micrófono que es un poco que recoge que necesita mucha ganancia pues lo que hago que subir un poco mi voz cuando limpio el ruido de fondo en la le meto un poco de compresión y la dejo un poco más nivel no bueno cómo eliminar ruido de fondo de un vídeo o de un audio usando audacity esto te puede servir para para tus grabaciones de youtube para podcast simplemente de audio porque bueno las interfaces de audio pues tienen un nivel al previo de micro por ejemplo por ejemplo este es un micro usb no usb perdón un micro xlr que va conectado a una interfaz de audio a una focus ray en este caso focus ray 2 y 2 ahora está escuchando las motos y los coches y todo eso por la por la calle esos ruidos no se pueden quitar del todo pero ese típico ruido de fondo ese típico ruido de fondo a ver si pasan así suben para arriba me dejan terminar me están muy nerviosos ese típico ruido de fondo de los previos de micro sobre todo si son previos de micro que no son de una calidad buena cuando le das mucha ganancia al previo de micro de micrófono para que te grabe el micrófono a un volumen más bueno decente ese típico ruido ruido blanco que decimos si tú te estás en tu habitación donde tengas tus aparatos en silencio y le das toda la ganancia al previo de micrófono ya sea una interfaz de audio como la focus ray scarlett ya sea una mesa de mezcla o sea un micrófono usb que tiene la tarjeta de audio incorporada si le das mucha ganancia escuchar a ese y recoge ese ruido de la habitación ese ruido blanco del previo de micro no y aquí vamos a ver cómo quitar ese ruido y cuatro ruidos más lejanos que es que se den por la calle si evidentemente ruido es muy fuerte como lo que acaba de pasar hace un minuto y entra directamente aquí junto con mi voz es más más difícil pero bueno el truco es cuando tú vayas a empezar a grabar ya sea para podcast en un audio ya sea para un vídeo que luego vayas a tratar con caden live con cualquier otro editor de vídeo el truco es el truco es que raspear no eso el truco es dejar unos segundos en blanco ya sea al principio de la grabación al final cuando a ti te parezca para luego esos segundos en blanco que van a tomar el ruido de fondo el ruido blanco de la del previo del de la interfaz de la de la mesa mezcla del micrófono usb y es el mínimo ruido de fondo que casta de la propia habitación del propio sonido ambiente donde tú te encuentres pues tomar una muestra de ese ruido que luego poder eliminarlo con el filtro con el limpiador de ruido de agua de aceite no que es el software que usamos mayormente para estas cosas porque es muy bueno y es multisistema etcétera no así que bueno antes de en mi caso siempre lo hago antes de comenzar a grabar si me acuerdo si no me acuerdo pues luego busco un trozo donde yo no hable para tomar ese ese perfil de ruido ambiente no vamos a verlo paso a paso como lo hago yo como lo hace todo el mundo prácticamente que es como es igual y bueno así puedes hacerlo bueno tenemos que abrir audacity en este caso si vas a grabar audio y si simplemente si vas a si vas a grabar vídeo y estás usando como en este caso yo estoy usando oves estudio hazlo en oves estudio deja esos segundos ocho o diez segundos de silencio en oves estudio si vas a usar simple screen recorder que también yo suelo usarlo bastante bien que me he equivocado que estás carla si vas a usar simple screen recorder pues también hazlo deja esos ocho o diez segundos de silencio para que recoja ese ruido blanco del 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 previo del micrófono de la interfaz de la mesa del micrófono se ve para que recoja ese es un ambiente de donde te encuentres el propio ambiente donde te encuentres deja esos segundos en blanco ya sea simplemente audacity ya sea simple screen recorder o ese estudio etcétera para luego usarlo en audacity que es el tema que nos ocupa hoy no pues bueno fijaros que vamos a hacerlo por ejemplo por ejemplo voy a explicar rápidamente cómo hacer una audacity luego pondré el caso de simple screen recorder que como estoy grabando con oves es el que tengo libre bueno en el caso de audacity si vas a grabar simplemente un audio un podcast no vas a grabar imagen pues muy simple a ver esa audacity antes de empezar a grabar dejas esos segundos en blanco y luego le pasamos el filtro que no lo tengo puesto aquí en mono porque mi interfaz de audio es mono es decir para que se escuche en ambas en ambas orejas le damos al botón grabar y dejamos ocho o diez segundos sin hablar venga y luego continuamos hablando evidentemente bueno hemos dejado esos 10 segundos sin hablar ahora hola qué tal soy yo yo estamos aquí en el podcast de yo yo por arriba por abajo qué tal como la vida chicos chicas mam pam 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 taca ya tenemos terminado de grabar y tenemos estos segundos en blanco que al principio ha pasado una moto ha empezado a un coche y lo ha gastado que que si lo idóneo es que no caste coches y motos pero como yo no lo están abiertos porque me estoy aficionando a calor lo idóneo simplemente el lo que se supone que tiene que estar el ruido ambiente del previo del micro la propia habitación ese ruido que hay como fantasma etcétera vamos a ver lo que ha grabado por aquí vamos a ampliar un poquito venga veis aquí arriba menos 48 o menos 42 se escucha bueno hemos dejado esos 10 ok entonces ese ruido de fondo aunque yo esté hablando aunque yo esté hablando evidentemente cuando yo esté hablando mi voz está en primer plano pero luego pues estará por debajo cuando yo hago pausas de levemente yo que un segundo para respirar hemos dejado eso hemos dejado esos 10 segundos entonces cuando yo dejo veis aquí no pues que el ruido de fondo ruido de fondo etcétera que hacemos vamos a ya que tenemos el esta parte esta parte que hemos grabado sin hablar para que no tome como referencia en mi voz en primer plano vamos a limpiarla y esto no va a quitar en todo el ruido de fondo bueno seleccionamos la parte que está ruido hemos dejado en silencio escucha y no se escucha la moto de mente aunque esa parte pues seleccionando no tramos segundos de lo que hemos dejado estando seleccionado vuelvo a repetirlo vamos a agarrar aquí estando seleccionado nos vamos a efecto reducción de ruido yo siempre lo dejo por defecto a los valores que trae el ácido y por defecto ahí no tocó ahí va otra moto venga tira le tira le tira tira venga vamos vamos venga sí que yo bueno ahí yo lo dejo siempre a la verdad es por defecto aquí no tocó entonces aquí le digo arriba obtener perfil de ruido recordar que hemos seleccionado el trozo de espacio sin hablar que hemos dejado que grabe no obtener perfil de ruido ya lo has tenido ahora simplemente picamos aquí para que nos seleccione el audio completo si dura media hora o no ahora lo que quiera yo graba estos segundos como prueba y volvemos a efecto aunque efecto reducción de ruido y ya como ya habíamos tomado la muestra de ese ruido de fondo simplemente aceptar ok y ya veis que aquí si veis que la línea es más plana no ya no se escucha ese bueno ya no se ve esa esa mejilla no que había antes vamos a darle al play veis que se ha reducido bastante aquí arriba no es no se ha reducido bastante muy levemente bueno hemos dejado eso 10 segundos sin hablar y ahora veis mi voz que se escucha más limpia pero sobre todo en el espacio que tomamos como muestra veis aquí arriba donde están los dos donde marca el nivel apenas llega menos 54 4 picos y si yo pues aumento aquí por ejemplo donde antes enseñamos veis que también en los segundos donde estoy respirando pues se ha reducido bastante ya tendríamos ya tendríamos el el paso del ruido de fondo quitado así que ya simplemente esta parte la puedo eliminar la selección o simplemente eso te digo borrar y ya está bueno hemos dejado eso bueno ahora hemos dejado esos 10 segundos ahora supongamos que esto mi post caja completo y los otros pasos que yo quiero explicar no pues simplemente sería lo siguiente teniendo todo el audio seleccionado yo aconsejo que esto lo hagáis con vuestra voz no y luego ya una vez que habéis hecho habéis tratado vuestra voz luego le metáis la musiquilla de fondo la sintonía está tan tanta eso ya no traje en otra pista le va a ir metiendo las cositas primero vamos a tratar la voz simplemente la voz únicamente bueno estando seleccionada la voz completa aquí de atrás nos sobra la mejilla para que damos también tanto acá borramos ahora sí es una maravilla picamos aquí para seleccionar todo o bien podemos hacerlo editar seleccionar todo donde está por aquí donde sea no encuentro ahora probablemente donde se va a estar seleccionar todo ya tenemos todo seleccionado seleccionado perdón esto es nuestro podcast completo y ahora efecto compresión esto es para que comprima no y los picos de entonces nos nivele un poco los picos más altos de voz con los más con los más bajitos etcétera entonces le vamos a meter un compresor donde está el compresor compresor aquí está aquí lo único que hago en compresión que esto es algo que ya comenté en otro vídeo que aprendí de otros usuarios y me ha ido bien así para mi voz y para mis cositas lo he dejado así en umbral lo pongo menos 15 aquí podéis con este paca paca tirar para acá y tirar para allá ok agarrándolo aquí menos 15 yo lo dejo así porque me ha ido bien esto lo aprendí también en youtube lo tenéis en otro vídeo mío porque y de quién lo aprendí no has enseñado tú bueno menos 15 compresión compresor perdón le voy a aceptar ahora fijaros la onda ha subido no me escucho más sin hablar ahora hola qué tal soy yo ya estamos aquí en el park ahora me escucho mucho mejor me echo mejor y no he tenido que meter un amplificador de micro entre la interfaz y esto y el micro finito este el microfonito este no tenía que meter un amplificador bueno ya tenemos el compresor ahora vamos a meter un limitador para que corte límite todos esos picos ya que se han quedado y no estando seleccionado todo el audio que queramos poco entero por ejemplo vamos a efecto dónde está el limitador si no lo veis aquí está en complementos del 1 al 15 limitador aquí muy importante muy importante lo dejo también lo aprendí en el mismo vídeo que comentaba antes que aprendí lo del compresor en el mismo vídeo lo dejo al límite y fuerte límite fuerte aunque repito límite fuerte límite fuerte ok desde aquí aceptar veis que ha reducido la mejilla los picos esto la recibe una mejilla está en la onda como ha variado a repetir vamos sin hablar ahora hola qué tal soy yo ya estamos aquí no se ponga colorado que significa que el colorado está rompiendo el audio está rompiendo no bueno hemos dejado esos 10 segundos sin hablar ahora hola qué tal soy yo ya estamos aquí no hay menos ahí no llega al cero no tiene que llegar a cero no llegando al cero si llega al cero por un pum el audio se corrompe como un partido político pues bueno y ya vemos compresor ilimitador y ahora simplemente en el sitio partido de 24 de adelante creo recordar que era tenemos la opción de normalizar volumen yo siempre yo mis pruebas menos 16 menos 21 mis pruebas menos 14 menos 14 te limitan el volumen más o menos luego 16 luz aunque yo siempre dejo ya sea estéreo ya sea mono en audacity en audacity lo dejo aquí en menos 14 o saldrá menos 23 o menos 21 por defecto cambiarlo picáis aquí la cambia ese menos 14 vamos fijaros en la onda aceptar menos 14 no ha cambiado prácticamente nada se ha mantenido el mismo nivel luego repetirlo vuelvo a deshacer pero estando estando seleccionadamente todo el volumen efecto normalizar volumen y vamos a fijarnos nuevamente aceptar no ha cambiado prácticamente nada así que la compresión ilimitador lo ha dejado prácticamente idoneo al play segundo sin hablar ahora hola qué tal soy yo yo estamos aquí en el podcast de yo yo por arriba por abajo qué tal como la vida bueno veis que es menos 6 una mejilla más no llega al cero no llega a ponerse rojo y se queda simplemente no nos quedaría guardar exportar el proyecto en web o en mp tras y al proyecto final ya le metió la música está acá está pero yo como lo quiero meter en un moda city por ejemplo para luego pues sólo los portón web le digo acá está acá está ya está está en siempre dijo 24 y que guardamos aquí en artista está 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 aceptar ok y ya puede cerrar no quiero ver cambios y ya me voy a mi home barrajón barrajón y aquí veis que tengo el audio resultante trata no producir bueno hemos dejado esos 10 segundos sin hablar audio ruido de fondo quitado compresión limitador y normalizar volumen a menos de 14 love ya está con este audio ya si lo hemos tratado con nuestra música sintonía sería el podcast no pero qué pasa con los vídeos que también lo explican otro vídeo entonces vamos a borrar esto nuevamente voy a borrar esto a la papelera qué pasa si queréis hacer un vídeo bueno yo estoy usando ahora mismo oves estudio para grabar así que voy a usar simple y en recorrer no no puedo grabar dos instancias de con noves al mismo tiempo que yo sepa yo aquí en lindomin suelo usar simple y sin recordar porque me da muy bien muy pequeñito no cuba tanto como ese y como que no tengo tampoco guaylan tengo simplemente x 11 pues ya está bueno simple es que ni recorde vamos a hacer la prueba de grabar un vídeo como lo estoy haciendo yo últimamente para grabar mis vídeos y que se escuche de volumen y todo el tema ya sabes que yo grabó vídeo simplemente me pongo la webcam donde está aquí abro buce vio que hace una utilidad para ver la webcam o grabar también desde ella yo simplemente la uso para ver luego grabó el escritorio buce vio yo lo tengo ahora mismo en 60 frames en 640 por 360 me pongo aquí abajo el reloj ok ya está y ahora grabó el escritorio con obs no es aquí simplemente que tengo lo único que tienen puesto no es captura de pantalla nada más y bueno y evidentemente el audio a tarjeta de audio no pues bueno si queremos grabar un vídeo como yo lo hago grabar el escritorio poner el agua scan y luego abrir el navegador mete esta cosita por arriba pero bueno yo sí simple que hablo siempre es que recorde lo pongo aquí grabar la pantalla completa aquí lo pongo a 60 frames por segundo más manual estándar grabar audio elijo pulse audio cuando está por defecto y elijo mi fuente de audio que sería la scarlet 2 y 2 segunda generación mi tarjeta de audio tengo pinchada en este momento le voy a continuar a que le dejo en matroska que siempre uso mkv el codec 8264 el codec que usa no para dentro del vídeo el audio en borbis y 128 también tengo en tengo un tutorial muy extenso muy bonito sobre cómo se usa simple y sin recordar lo que si me acuerdo lo dejaré abajo la descripción continuar bueno vista previa veis que simplemente estoy en el oído izquierdo aquí en simple y sin recordar porque la interfaz es mono y simplemente está recogiendo la izquierda pues esto lo arreglo desde desde carla para los que seis ya aquí para los que uséis y para los que uséis para los que uséis ya como para los que usáis para igual no pues como lo arreglo aquí en carla carlan cambian carla repara bueno dónde está aquí está simple y sin recordar bueno tenemos aquí simple y sin recordar en carla ok y la salida es decir la grabación de mi tarjeta de audio es que ha sido estereo analógico capture uno sería la entrada del micrófono izquierdo y fr la segunda el derecho como yo tengo conectado el micrófono en la en el en la primera entrada de micro en primera entrada de línea que sería ésta pues le tiró un hilo de aquí a la entrada derecha de simple y sin recordar porque simple ahora veis simple y sin recordar graba en estéreo no es como no ve ese que tiene acción aquí en audio por ejemplo esto ya también lo explicado ovese aquí en ajustes en audio tiene acción de que grabe mono entonces como simple y sin recordar no tiene por lo tengo que hacer así no para que se me escuche en ambas orejas veces aquí ahora que si está le tiró un hilo de carla de la entrada de micrófono uno de las carles hacia la entrada estéreo de el canal derecho de simple y sin recordar en la grabación ok bueno ahora vamos a grabar por ejemplo un vídeo supongamos ovese o supongamos como se llama simple y sin recordar simple y sin recordar yo quiero grabar mi vídeo de simple y sin recordar lo mismo que he hecho en audacity de dejo ocho diez segundos de silencio para recoger el sonido ambiente y luego lo limpio con audacity ok lo mismo hago si grabo con simple y sin recordar o lo mismo hago si grabo cuando ves estudio porque porque me va a recoger los coches las motos me va a recoger el ruido blanco del previo de micro pues venga vamos a grabar con simple y sin recordar imaginaros que es también ovese vamos a grabar con simple y sin recordar la de inicia grabación ya que lo tengo configurado bombón inicia grabación y dejamos esos ocho diez segundos en blanco con eso ya bastaría ahora hola soy yo yo que estoy en el min estoy grabando con simple y sin recordar de amigos esta distribución en la caña la cucha que una cosa tremenda gracias por ver este vídeo mucho de vosotros habéis pedido mentira pero bueno aquí está bueno ya ha terminado el vídeo pauso grabación y ahora guardo grabación evidentemente guardamos la grabación en simple y sin recordar no es cómodo bs es simple y que recordar cuando pasa la grabación hay que darle abajo para que la guarde sino no la guarda y te comes una mierda bueno guardar la grabación ya está ahora nos vamos a nuestro directorio vídeos que es por normal generación lo cambia donde guarda en simple y sin recordar el vídeo o bs lo guarda aquí en home siempre quiero que lo guarden vídeos si no cambiamos y vemos aquí vemos aquí el vídeo que acaba de grabar de prueba vamos a abrirlo por ejemplo con con celuloid venga con eso ya bastaría hola soy yo yo que estoy en el min estoy grabando con simple y sin recordar de amigos esta distribución es la caña la cucha que una cosa veis el vídeo que he hecho de prueba dejando los 8 10 segundos en silencio señala para que recoja ruido de ambiente para que recoja el ruido del previo del micro de nuestra interfaz de nuestra mesa de mezcla o de nuestro micrófono usb bueno vamos a renombrarlo para no confundir con los demás voy a poner vídeo test vídeo test por ejemplo ya tengo el vídeo test aquí en mmkv no entonces ahora tengo que limpiar el audio porque luego quiero dejarlo bonito y quiero subirlo de volumen con la compresión con la limitación con el limitador y con lo que he explicado antes en audacity pues yo tengo costumbre se puede abrir audacity metes metes el mkv del vídeo dentro de audacity y es y ahí digamos ahí limpias el audio como audacity no recojo vídeo simplemente audio pero yo tengo costumbre de hacerlo con caden live con caden live así que venga vamos a abrir caden live que ya lo tengo instalado en linux min podéis ir a la web de caden live caden live.org y el ppa usar el ppa ya que tengo caden live abierto está por aquí abierto como se está viviendo perfectísimamente ok bueno mi carpeta vídeos el vídeo test que hemos hecho ya nuestro vídeo revisión de la distro que queramos meto el vídeo dentro aquí donde se meten las cosas ok aquí está mi vídeo dentro de aquí un segundito le podemos dar aquí la barra espaciadora lo veis perfectísimamente no bueno está mi vídeo dentro con con su con su audio bueno aquí en clip le voy a extraer el audio al vídeo al vídeo para limpiarlo en audacity yo lo hago así se puede estar directamente en audacity pero yo lo hago así porque soy cortejero aquí en clip le digo extraer audio en waf 48 mil hercios que trabajo yo en en pipeware y ya estaría vídeo test 0001 waf lo ha renombrado y lo pone aquí debajo no y no lo pone la carpeta en la carpeta que está el vídeo original vídeo test 0001 waf vuelvo a enseñarlo lo tengo por aquí lo ha extraído lo deja en la misma carpeta donde tenemos el vídeo este vídeo que es el que hemos extraído con audacity vamos a meterlo ahora sí en este este audio que hemos extraído en caden live ojo cuidado que me confundo lo vamos a meter en audacity para limpiarlo venga donde está audacity madre mía esto es una auténtica locura que más que tenemos audacity el vídeo que hemos extraído de caden live grabado con un simple que recordar lo metemos aquí dentro y veis aquí veis lo que he dejado en blanco si yo para limpiarle el ruido como hemos hecho antes con 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 audacity no veis que llegan a 54 menos 48 ha dado un pico pero bueno no que está mucho de fondo pero bueno vamos nuevamente como hicimos antes seleccionamos un trozo este es el audio extraído del vídeo de simple higiene correo ojo seleccionamos un trozo efecto reducción de ruido obtener perfil de ruido ya lo tenemos tenido seleccionamos resto todo el audio completamente pinchando aquí a la izquierda todo el audio efecto normalizar volumen reducción de ruido reducción de ruido y aceptar taca taca ya nos ha limpiado ruido de fondo apenas se mueve nada veis aquí el vúmetro nada lo ha limpiado totalmente esa mejilla porque no había apenas ruido de fondo esa mejilla que había la limpia entonces ya tenemos el ruido de fondo limpio lo que podemos hacer ya eliminar la parte en blanca que hemos dejado para limpiar selecciono por aquí editar y borrar aquí atrás no hay nada nada ya tenemos el ruido de fondo limpiado vamos a lo mismo que antes a preparar nuestra voz compresión por mi todo por mi tono de voz así cortijero hola amigos soy yo yo trabajo en el campo entonces me va a mí esto bien hay muchas más fórmulas no a mí este tipo de voz de cortijera me va bastante bien entonces compresor menos 15 como dijimos antes aceptamos ok ya veis que la ha subido volvemos a efecto limitador limitador límite fuerte como antes aceptamos ha cortado esos picos porque esos piquillos lo ha cortado y ahora en efecto en normalizar volumen lo dejo en menos 14 como antes taca ha vuelto a reducir vamos a ver la prueba estoy grabando con simple quien recuerde de amigos esta distribución es la caña la escucha que veis que llega menos ahí menos ahí menos ahí es idóneo perfecto no se pone rojo en ningún momento aquí no llega el rojo que te cojo pues ya tendremos nuestro audio preparado ahora simplemente archivo exportar exportar como wav y yo ahora para diferenciarlo pues lo dejo puedo dejar así videotech papá le pongo otro guión bajo y le pongo audacity y lo que lo guarden yo yo en yo yo en yo yo en vez de en vídeos en yo yo audacity así que simplemente vamos a guardar en wav guardamos bebé ya está aceptamos ya tenemos guardado porque ha sido bastante cortito así que simplemente ya nos podemos salir de audacity y nos vamos aquí a carpeta personal y aquí está vídeo test tan 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 audacity aunque la vez por aquí acabamos de hacer con eso ya bastaría ahora hola soy yo yo que estoy lino me estoy grabando con perfecto perfecto bueno nos vamos nuevamente audacity que tenemos nuestro vídeo nuestra vídeo revisión de la última distro chachi piruli todas estas cosas y tenemos aquí el vídeo el audio que habíamos traído original y vamos a meter el audio que ya hemos tratado con audacity lo que hemos limpiado que hemos metido compresor limitador y normalizar a menos 16 a menos 14 pero lo agarramos y lo arrastramos le dejamos ahí vídeo original audio original extraído audio tratado con audacity para que lo diferencies ahora vamos a montar nuestro vídeo final bueno vamos a montar para subirlo de youtube pues cogemos nuestro vídeo original no tengo carácter donde pone a 1 que es audio perdón v1 v1 vídeo vídeo uno pues aquí yo lo hago si no lo arrastro vídeo 1 aquí veis veis que en la pista v1 vídeo 1 o v corta como dicen en muchos países de latinoamérica ve corta un uno está el vídeo y aún no estaría el audio ok ahora simplemente arrastramos el audio tratado con audacity que ya lo habíamos extraído aquí desde que life antes y tratado con audacity arrastramos a audio 2 a 2 ok si ahora reproducimos se van a escuchar los dos audios están totalmente sincronizados veis aquí las ondas una más alta otra más onda porque tiene más volumen pero bueno sincronizados bueno aquí que yo creo que está así totalmente sincronizado ok venga venga ok estoy grabando también él se grabando con el de ese como se llama ahora silenciamos el audio original que no está tratado el audio original que está dentro del mkv de la pista de vídeo en en forma tomando rosca de mkv no como se lo silenciamos pues aquí silenciamos el a1 es decir el audio que va ligado al vídeo al vídeo de mkv clic y lo silenciamos veis que ya se pone ya se pone el signo de prohibido de dirección prohibida y simplemente quedaría el audio que ya me limpia de abajo pero bueno aquí bueno ya ha terminado el vídeo pausa grabación ok creo que me confundió que no motivo de esto pero bueno en el caso lo mismo si aquí nosotros podemos aquí nosotros ponemos perdón aquí nosotros ponemos pila de efectos de composición o mezclador aquí mezclador de audio aquí mezclador de audio cuando con simple sin recordar de amigos esta distribución en la caña la que escucha que así aquí aquí estoy yo reproduciendo por eso no coincide mi voz porque yo estoy callado escuchando por eso es por eso es que me veis lo podéis aquí en mezclador para tener la referencia venga ahora ya que tenemos el el de este consejo el vídeo de madroska que nos ha dejado simple sin recordar con el audio ya limpio el audio original del vídeo madroska está silenciado lo podéis también aquí ver 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 en el mezclador veis el simbolito que está de prohibido pues ya si le queréis meter transiciones cortes cosas vuestras yo le meto directamente tal y como está tal y como está para youtube no simplemente lo único que he hecho es limpiar el audio con adobe city extraer el audio con cadena live limpiarlo con adobe city y volver a meter en cadena live mutear un mutar mutear o silenciar el audio del matroska original y dejar el audio abajo como tirado y abajo yo ya estaría listo listo para exportar así que simplemente procesar yo siempre elijo mp4 h 264 le vamos a poner aquí el nombre voy a poner el nombre de taca vídeo taca vídeo y veis que me va a guardar en home yo yo vídeos tal y cual vosotros taca vídeo en este caso vosotros podéis ponerle a usted ruta si queráis yo lo voy a dejar en vídeo taca vídeo mp4 aquí ya dependiendo de la potencia de vuestro ordenador tardará más o menos y la duración del vídeo si el duro el vídeo dura una hora y vuestro ordenador es más o menos penquillo tardará mucho si es un vídeo más corto y bueno es que vas un equipo más potente tardará menos evidentemente yo tengo que en el mismo guan así que bueno tarda lo que tarda mp4 h 264 home yo yo vídeos el nombre taca vídeo para el ejemplo procesar a un archivo esperamos aquí pacientemente que cada en life termine es un vídeo nada de pocos segundos no va a tardar mucho si abrimos por ejemplo ahora un un bep y top el monitor este de sistema vamos a abrirlo por curiosidad vamos a ver cómo se pone esto encendido veis aquí está procesando cada live y bueno ahí están cochepitando la calle y ves aquí ya trabajando el uno de los núcleos 100 otro 99% la temperatura 79 78 76 no está mal para la época del año en la que estábamos verdad que no hay sigue trabajando es un 17 una tarjeta intel etcétera esto ya depende del equipo no en todas estas cositas que ya sabéis está terminando ya cada en life ok terminando vamos a minimizar aquí procesamiento finalizado muy bien procesamiento finalizado podemos cerrar vamos a minimizar aquí de cada en life y ahora vamos a el vídeo de ejemplo muy importante en cada en life yo como grabo 1080 la pantalla yo ya tengo 1080 60 frames ve aquí no esto simplemente en preferencias configurar cada en life y aquí en opciones predeterminadas yo veis que tengo seleccionado 1080 60 frames que es como suelo grabar normalmente yo con obs o como suelo grabar normalmente con con simple skin recorder a 1080 60 frames si no coincide los frames cuando tú vas a raster un vídeo dentro de cada enlace y te dice cambiar el perfil de tal y cual 1080 50 y pico frame a o 60 frames a 1080 o 62 siempre decís que sí cámbiamelo por favor cámbiale le pica es así y si antes de editar pues simplemente que den like preferencias y lo ponéis a vuestro antojo yo siempre 1080 60 frames que es como siempre grabo en cuando grabo escritorio grabo en obs y grabo en simple skin recorder ok 1080 60 frames ya que hemos visto esto donde está el taca el vídeo ejemplo creo que estaba aquí en vídeos vídeos y aquí le tenemos taca vídeo que le pusimos taca vídeo lo abro con celulo y con eso ya bastaría ahora hola soy yo yo que estoy en linux min estoy grabando con simple skin recorde amigos esta distribución es la caña la cucha que una cosa tremenda gracias por ver este vídeo muchos de vosotros me lo habéis pedido mentira no ha pedido a nadie pero bueno aquí está bueno ya he terminado el vídeo pauso grabación aquí tenéis el vídeo correctamente correctamente ya está todo grabado y todo está correctamente he limpiado el audio he limpiado el audio en usando dos métodos simplemente si es para hoy se para podcast audacity dejar 8 10 segundos en blanco pasar al filtro de ruido y luego compresión limitador y exportar a menos 14 luz luego cuando grabo pantalla para una review de una distro o ya sea bien grabando con oves estudio o ya sea bien grabando con simple skin recorder dejar a esos mismos segundos en blanco para que castre ruido ambiente de la habitación de la calle lo que tengáis para que castre también ese ruido ese ruido blanco de los previos de micro si tenemos el previo muy forzado para que de esto por eso no es muy recomendable darle mucha potencia previo de micrófono de la interfaz de la mezcla porque luego en producción podemos subir el volumen de nuestro micrófono de nuestra voz simplemente subiendo el volumen o normalizando volumen o aumentar el volumen yo no en este caso no lo uso uso la compresión y luego el otro y entonces si no le dais tanta caña previo de micrófono os ahorrar y decir que quedaste y yo creo que ya estaría mayormente así como no voy a salir un vídeo más largo porque también he explicado aparte del ruido de fondo de lo de si lo demás pero bueno vamos a hacer un vídeo aquí mucho más completito y ya ella está así que venga así lo hago yo que no quiere decir ojo cuidado que sea ni mejor ni peor es simplemente como yo lo hago como ya me he enseñado ya no sé de memoria y como yo tengo muy mala memoria me lo aprendí y ya lo hago siempre así me cuesta aprenderlo de otra manera así que venga chavadería que vaya bien buen domingo donde está aquí aquí seguimos aquí dando guerra y no será mi canal de youtube hay nada más comparte like suscribe en este vídeo por todo el mundo donde veas y nos vemos por aquí en el siguiente en el siguiente vídeo chao